Quisiera sinceramente Quisiera morir Sonriente Quisiera Hola manitas como estan, bienvenidos a un nuevo video chicos Melendi, gracias por venir, me dijeron que lo reaccionara Ya dos décadas, cuatro lustros, veinte años Wow, para, 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 lo que acaba de decir Ya hace veinte años que Melendi está acá O sea, con la música, no acá Es el Melendi Arjona Cemecias y pistoleros Violinistas en tejados Y celestes Siguen estando Los gatos Caminando Por la vida Te he encontrado Por tan solo una sonrisa Me has ganado No, puede ser por una persona también, eh De repente desperté Estabais aquí a mi lado Seguiremos mientras no Este trabajo Veinte años no son nada Queda tanto por vivir Veinte años no son nada Y el show continúa Gracias por venir Donde un diablo fuego Siempre habrá venidas Que la eternidad nos vea sonreír Veinte años no son nada Junto a ti No, es increíble Melendi Cómo suena Los instrumentos Increíble Veinte años Desabrochando Osoblosa Y aún no entiendo De qué pago A mi musa Chicos, es que alguien me dijo Que era veinte años Desde su carrera Pero no sé Con lo que está diciendo Me parece que no Me visitas sin permiso Y después caigo en su olvido Siempre entre la ropa sucia de cumplido Veinte años no son nada Queda tanto por vivir Veinte años no son nada Tremendo hermano Ese bajo Quisiera saber dónde está grabado esto Me encanta Qué parte Y dice Y dice Necesito un Melendi junto a Arjona ¿Tendrán? Creo que no Veinte años no son nada Junto a ti Sí Sí, chicos Está hablando de veinte años De su carrera Que no ganó un Grammy nunca Jodeme Boludo Con la música que tiene Qué cojones Mientras sigas a mi lado Mientras sigas a mi lado Migencia lo esperes sentado Y aunque poco en esta vida Que no porte más que tú Ya le sigo siendo un cero en actitud Como es que no me cuento No puedes sentir en la vida No te esperes de ver con la escuela No te busques No te busques Claro que no te busques No te busques como sin noticias de holanda ay no entendí no entendí chicos bueno déjenme en los comentarios qué quiere decir sin noticias de holanda no entendí esa parte final tengo para decir es increíble el meléndico en esa voz tan espectacular que tiene una letra los instrumentos instrumentos guau eran maravillosos nada no te van a decir es brutal melendi como siempre si quieren que siga reaccionando a él déjenlo en los comentarios y nosotros nos vemos en un próximo vídeo presentando si no dejéis sonreír y disfruta la vida ahí